Yo soy operadora de beneficiarios, activos beneficiarios. ¿Cuál es la situación con esta medida de hoy? ¿Es una asamblea radioabierta y quite de colaboración o hay paro? Hoy es asamblea con radioabierta y es un paro activo. Mañana es paro y movilización a Córdoba 720. ¿Cómo afecta esto la atención al público? Vemos que hay cola de gente igual. Sí, en realidad la atención al público está garantizada porque nosotros no quisimos cortar hoy en su totalidad. Sí, está garantizada por los trabajadores que nunca vienen a trabajar. Entonces, hoy ya que ellos no se manifiestan, que no hacen paro y que no hacen asamblea, entonces que ellos vengan a trabajar. Ezequiel, ¿la mayoría del personal cuál es? ¿La que está trabajando o la que está de medida? No, lamentablemente la mayoría del personal es la cual hoy está atendiendo. Lamentablemente ellos responden a un candidato de intendente que es Walter Festa. Por eso no se adhieren, ¿no? Lamentablemente no entienden que estas medidas son a favor del personal. El personal, no, del público. El ANSES es y para su público. Para los beneficiarios, como llamamos nosotros. No a beneficio de un candidato. Por eso, ya como venimos hace más de un mes y varias semanas, mañana nos estamos movilizando a nivel nacional porque se va a movilizar gente de Córdoba, de Rosario, de Neuquén, de Mendoza. Nos vamos a movilizar a Córdoba 720, que es el edificio central de ANSES, y de ahí al Ministerio de Trabajo. Se sigue reclamando todo esto. La mejora de las condiciones laborales, edilicias, la capacitación de los empleados y de los jefes principalmente. Lamentablemente, hoy por hoy, la mayoría del personal jerárquico no son personas capacitadas ni se presentan a cumplir sus funciones. Como yo ya explicaba más temprano, al presentarse a una problemática en una oficina de atención, esto responde como una cadena de mando. Si el operador no puede calmar la inquietud del beneficiario, tiene que haber un supervisor. De no ser un supervisor, tiene que haber un coordinador. Y de no ser, debe ser un jefe de UDAI. Si vos verás, hoy en esta UDAI no contamos ni con un jefe, ni con supervisores, ni coordinadores capacitados. Hay mucha gente que trabaja a pulmón, y hay otra que ya hace más de un año que no se presenta, o las que se presentan son porque les pagan con un cargo. Hay gente que hace más de un año que no viene a trabajar. ¿Y eso cómo afecta? Afecta a personas que vienen a las 6, 5, 4 de la mañana a hacer una cola para solamente hacer una consulta. Y eso ya nosotros no lo podemos tolerar.